Bien, hola estudiantes, ¿cómo están? Aquí estamos reuniendo para comenzar un nuevo tema. ¿Cómo están? Aquí estamos encontrándonos para explicar un tema nuevo. Aquí puedes ver que el nuevo tema es adverbs. El tema nuevo que vamos a ver son los adverbios. Algunos de los adverbios ya los vimos anteriormente, que son acá, de Frequency Adverbs, ya los vimos anteriormente, que responden a la pregunta How often? ¿Con qué frecuencia? Estos adverbios son, por ejemplo, always, que era siempre, después tenemos never, nunca. Bueno, esos que habíamos visto ya anteriormente son los adverbios de frecuencia. The adverbs, los adverbios, como dice acá de este lado, son palabras que se usan para describir o modificar a otras palabras. Por ejemplo, verbs, los verbos, the adjectives, los adjetivos, other adverbs, otros adverbios, o how sentences, o oraciones completas. En esta ocasión, vamos a enfocar en adverbs de manera y de manera. Nos vamos a enfocar en dos tipos de adverbios, que son los de manera y los de grado. En ambos casos responden a la pregunta How, cómo, pero por lo general los de grado suelen estar antes de un adverbe, suelen estar modificando a un adverbe. Acá vamos a ver la explicación. Aquí tenemos adverbs de manera, los adverbios de manera. Dice que los adverbios de manera responden a la pregunta How, que es Cómo, es decir, cómo algo se realiza o cómo fue realizado. Por ejemplo, tenemos cómo se forma y cuál es su posición dentro de la oración. The adverbs of manner are formed by adding the letters L, Y to the adjective. Es decir, que se forman agregando las letras L, Y al adjetivo. Por ejemplo, acá tenemos el adjetivo slow, al agregarle el Lee, slowly, slow es lento. Le agrego el L, Y, slowly, lentamente. Quiet, el adjetivo quiet, tranquilo. Le agrego el L, Y, quietly, es tranquilamente. Siempre, esto yo se los había explicado en otra ocasión, estos adjetivos son los que terminan en mente en castellano. Rápidamente, fácilmente, lindamente. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos careful. Careful es cuidado. Carefully, with A-L-Y, con L-Y es cuidadosamente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Estos son los adverbios de manera. Los indican cómo algo se realiza. La posición, here we have, the position. La posición de estos adverbios es, after the direct object. Después del objeto directo. En la oración, por ejemplo, tenemos, she did her homework. She, va a ser el pronombre acá, ella, did her homework. Hizo su tarea, es el verbo, en realidad el verbo es did, hizo. Y her homework es el objeto directo, es el objeto de la acción, de hacer. Entonces, ella hizo su tarea. Acá tenemos, the adverb, el adverbio, quietly, tranquilamente. Va después del objeto directo, que es homework. Ella hizo su tarea, tranquilamente. O, después del verbo principal, si no hay objeto directo. O sea, en caso de que yo no tengo este objeto como homework, el adverbio va después del verbo. Por ejemplo, she sings badly. Ella canta de mala manera, o canta malamente. ¿Sí? Entonces, el adverbio de manera siempre va después. O del objeto directo, o del verbo. Y el segundo adverbio que tenemos, tipo de adverbio que vamos a ver, es adverbs of degree. Los adverbios de grado. Los adverbios de grado, acá nos explica, se usan para mostrar el grado hasta qué punto sería una persona o algo posee, o tiene una característica. Por ejemplo, dice, Está realmente frío esta mañana. Really. Really cold. Realmente frío. No es que está frío. Está realmente frío. Está modificando ahí al adjetivo cold. Después dice, tipos y posición. Types. Here, types. Some adverbios de grado son Hardly. Que sería apenas. Nearly. Casi. Oh. Sí. Nearly y almost. Son los dos casi. Very. Muy. Bueno. Y ahí tienen varios más. Varios de ellos, como pueden ver, a excepción de Almost. Very. And much. And rather. And quite. Terminen en Ly. La posición. La posición de los adverbios. Ahí tenemos. They appear. They appear before the adjective. Aparecen. Antes del adjetivo o del adverbio al que modifican. O sea, antes de la palabra a la que están modificando. Here. Before the adjective of the adverb. Antes del adjetivo o adverbio que modifican. Por ejemplo. He's a rather clever boy. Él es más bien un chico listo. O. She dances quite well. Ella baila bastante bien. Sí. Acá tenemos. Rather está modificando a clever. Por eso está antes. Antes. Y quite. Bastante. Bien. Está modificando a well. Bien. Está antes también. If they modify a verb, they go. Dice. Si modifican a un verbo, van. Acá tenemos que tener en cuenta si es un verbo auxiliar, un verbo modal o un verbo to be. En ese caso va a cambiar. Cuando es un verbo común, cualquier verbo. Por ejemplo. Go. Walk. Listen. Play. Va. El adverbio de grado va antes del verbo. Por ejemplo. I slipped and nearly fell. Me patiné y casi me caí. Acá está modificando caí. Porque no es que me caí. Casi me caí. ¿Sí? Entonces, nearly, casi me caí. Y después. After the auxiliary verbs. The auxiliary verbs are, por ejemplo, don't, doesn't. ¿Sí? Esos did, didn't. Esos son los verbos auxiliares. Los verbos modales, por ejemplo, can, que ya lo habíamos visto. O el verbo to be, que ya lo vimos también desde el primer año, is, are o am. Por ejemplo, acá dice, he can hardly see without his glasses. Él apenas puede ver sin sus anteojos. Acá, hardly, apenas, está modificando can, pero como can es un verbo modal, el adverbio va después. ¿Sí? Entonces, esto sería básicamente el uso general de los verbos modales. Aquí aparecí de nuevo para despedirme. Entonces, acá tenemos entonces el uso básico de los verbos modales y de los verbos de grado. ¿Sí? Entonces, vamos a... Ahora, en base a esto, yo les voy a mandar algunas actividades y ustedes van a tener que hacer esto. Ok. I hope you understand everything. If not, you can contact me and ask any doubts. Espero que hayan entendido. Si no, se pueden contactar conmigo y preguntarme cualquier duda. Bye bye, students.